Podrás fingir que no hubo ayer y que atrás quedaron tus días de acción No gastes más saliva pues tú sola te ganaste tu reputación Cala mi piché, te coloco bien Y al caer la noche crees que todo lo que tomas te sienta bien Nunca despertas sola y aunque ríes siempre vienes no saber con quién Cala mi piché, te coloco bien Ellos creen que va a ser loco a la universidad No querida, ¿quién es loco, mujer pata? ¡Qué bueno es tenerte a nuestro lado, estoy contento que estés aquí! ¡Cerran las botellas con los gritos y presiento que hoy la tendré! Cala mi piché, te coloco bien Cala mi piché, te coloco bien Cala mi piché, te coloco bien